6 Y como bailan al ritmo, sube la trivante de la comarca de la galera Uy Y yo voy a ganar ya un giro por hoy Uy Arreglioni Uy Baitando y gozando ¿Y dónde está la triva tuyo? Uy Vamos, dice Baitando y gozando Baitando y gozando Baile, baile, baile Uy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!